Silvia, vamos a maquillarnos paso a paso, vamos a maquillarnos, a ponernos estas imperfecciones, a ponernos las cejas, recuerden saludarme, váyanme saludando y díganme dónde me ven. Ok, preparar la piel, voy a poner un poquito de mi serum de pestañas, ya me lavé la cara, me puse mi crema de día, me puse mis churros, mis chinos, para celebrar el Día de las Madres. Si tienen festivales, ¡qué padre! Festivales del Día de las Madres. Aquí yo no quedo en un festival del Día de las Madres, yo vivo en Arizona. Pero no organizan festivales del Día de las Madres en México, sí. Muy bonito, hice todos los festejos de mis amigas, de mi familia, en las escuelas. Disfruten mucho esos festejos, chicas, del Día de las Madres. Y si no tienes hijos, pues feliz Día de las Mamacitas. Bueno, vamos a empezar. Entonces lo primero es preparar la piel. Ponte tu protector solar, siempre sin protector solar, aunque esté un poquito nubladito. Hay que protegernos la piel, ¿ok? Y vamos a empezar primero con el primer. El primer te lo pones en toda la cara, un primer. Hay primer con colores, hay primer transparente. Sé que voy a ocupar yo, es transparente. Miren, es transparente así. Y te lo pones en la cara como si fuera crema. Ahora, cuando te pones también cremita, así, trate un poquito de masaje en la piel, aquí para afuera. Y luego, aquí, para afuera también. Te ayuda un poquito todo esto, darte masaje en la piel, ¿ok? A poner un poquito de sangre en la piel, y aquí para arriba. Para quitarnos un poquito la papadita. Y ahora sí, si tienes un área de problema, por ejemplo, si tienes un área donde tienes muchas arruguitas, te puedes poner un poquito más, un poquito más. A mí me gusta que me río y se me hacen arruguitas aquí, entonces me voy a poner un poquito más en la parte de aquí, ¿ok? O también si tienes muchas ojeras, si tienes muchas ojeras y te pones mucho corrector, también te puedes poner un poquito más en las ojeras para que no se te noten tanto los pliegues, ¿ok? Y ahora sí empezamos con las cejas. La ceja la puedes delinear con lápiz, con paleta. A mí me gustan más las paletas de cejas, chicas. Y las paletas lo que hago es, te puedes hacer una línea o la puedes ir rellenando, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a empezar la línea más oscura. Puede ser la línea más oscura, la línea más clara, puedes jugar con los colores conforme te vaya gustando, ¿ok? Les puse música mexicana, de mariachi. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito día de las madres. 10 de mayo. Yo en Estados Unidos lo festejamos el domingo. Bueno, yo lo festejo los dos días. Los dos días. Todos los días, ¿no? Es el día de las madres. Ahí está. Entonces, ya lo que vas a hacer, por ejemplo, ya me pinté esto, ¿no? La orillita. Y esto del medio, lo puedes poner un poquito de tono clarito, si quieres, para rellenarlo. O lo puedes dejar así y nada más difuminarlo, ¿ok? Entonces, me voy a poner un poquito de este. Siempre trato de cambiarle para darles diferentes alternativas, porque muchas veces probamos otras formas y nos gustan más esas formas, ¿ok? Entonces, está padre aquí. Te lo puedes dejar vacío o pintártelo con pelitos así, como pelitos para arriba, muy bien para arriba, para hacerla... Como si tuvieras pelitos ahí. Y ahora sí, aquí lo vamos a peinar. También en este lado a peinar para difuminarlo, ¿ok? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Luego un poquito de este para peinar la ceja. Vamos a peinarla. ¿Te fijas cómo se nota aquí cuando me puse ya, por ejemplo, este producto para peinarla y en el otro no? ¿Cómo se nota la diferencia? ¿Sí ven? Una más peinadita y la otra no. Entonces, eso es. Ok. Ahora sí. El siguiente. Ok, entonces ya me puse el primer. Vamos a maquillarnos. Feliz de las madres, chicas. Se van uniendo y me van saludando. Yo soy Silvia. Soy de Monterrey, pero vivo en Arizona. Se llama Scottsdale, la ciudad donde vivo yo. Le pones un poquito aquí. Muy bonito, Arizona. Les gusta. Siempre les pongo fotos de los cielos, porque son unos cielos hermosos. Los atardeceres, los amaneceres. Tonos rojos. Muy bonito. Aquí los cielos. Como es muy seco, se aprecia muy bien. El color azul, el color así. Los colores, tonos rojos en el atardecer. Están hermosos, chicas. Siempre les pongo... Yo voy en el coche y le digo a las niñas, tómame una foto. Está hermoso el cielo. Para que lo vean. Entonces, vamos a empezar. Ok, la ceja primero, ¿no? Tu ceja, tu sombra, y luego vamos a seguir con el maquillaje. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Las sombras primero. Primero la ceja y la sombra, porque si te cae un poquito de producto aquí, no se pega. Ok. En cambio, muchas veces te pones el maquillaje y luego te pones la sombra y te manchas aquí. Entonces, para eso vamos a ocupar primero la ceja y la sombra. La sombra voy a ocupar estas. Puedes ocupar dos tonos o tres tonos de sombra conforme te vaya gustando a ti. Lo importante es agarras una brocha así gordita para difuminar, ¿ok? Para difuminar los tonos. Y, por ejemplo, agarras un poquito de este tono y te lo vas a poner en el ojo. Puede ser en el párpado medio, o puede ser en el párpado móvil, perdóname, o puede ser en todo el ojo, ¿ok? Cuando son así con brillitos, no es recomendable en todo el ojo. Por eso nada más me lo estoy poniendo en la parte de aquí, ¿ok? Para todo el ojo te conviene unas sombras opacas, para todo el ojo. Una sombra opaca como tipo esta, ¿ok? Opaca. O bien, ponte un poquito de corrector o un poquito de primer antes de maquillarte. Yo no me puse primer porque estas sombras tienen primer, ¿ok? Primer de ojo tienen primer. Entonces no me puse primer, pero sí voy a completar un poquito en la parte de aquí. Me voy a poner un poquito de corrector. Un poquito de corrector para corregirme mi sombra y para ayudarme a enmarcar la ceja, ¿ok? Pero eso me lo voy a poner ya cuando me ponga el maquillaje. Ya cada quien va agarrando sus pasitos. Entonces lo importante de la sombra es hacerla y difuminar, ¿ok? El difuminar nada más es un poquito, este, con una brocha más gordita, tratar de esparcir el tono, ¿ok? Y puede ser así con movimientos circulares o puede ser, este, sin maltratar mucho el ojo, ¿ok? Nada más un poquito. Y ahora sí una sombrita. Me voy a poner una sombra café. Ay, no, perdóname, esta color vino. Esta color vino me ha gustado mucho para los ojos. Para el delineado de ojo me ha gustado mucho esta. En las sombras puedes combinarte dos o tres tonos, los que tú quieras. Lo importante es, este... Cuando te hagas la línea, desgaditita. Y también del otro ojo. Y ahorita vamos a seguir con el maquillaje, ¿ok? Ahorita me voy a arreglar un poquito la línea, el delineado que me hice. Nada más lo que estoy haciendo es, con un poquito, les voy a enseñar que estoy haciendo. Nada más agarro un poquito, así, miren, un poquitito de maquillaje, de sombra. Y con esta misma me estoy haciendo el delineado. Buenos días, ¿cómo están, chicas? Bonito día de las madres. Soy Silvia, gracias por acompañarnos. Un maquillaje, un look natural. A mí me gustan mucho los looks naturales. Para que voy a trabajar, no me quiero ver tan, tan, ¿cómo se llama? Tan llena, tan cargada de maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, en esta parte de aquí, vas a ponerte un poquito también en la parte de aquí abajo, ¿ok? Me voy a poner esta vez en la parte de abajo, un poquito de sombra. Ahora, la parte de abajo te la puedes delinear hasta acá o hasta la mitad del párpado. Depende del look que quieras crear, ¿ok? Entonces aquí también, por ejemplo, es la mitad del párpado. O todo completo, ¿ok? La música que les puse. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Fíjense, los cambios. Ahí está. Y ahora sí, vamos a seguir con lo que sigue del ojo. Aquí nada, me voy a poner un poquito más en esta parte de aquí. Y este que me estoy poniendo de delineador, también lo puedes ponerte un poquito y tráetelo acá si quieres, ¿eh? Así le das otro aspecto a tu sombra. Un poquito aquí en la parte de aquí va a ser diferente. ¡Hola Liz! ¡Buenos días! ¡Qué buena que me están saludando! Bonito día de las madres, chicas. Que se la pasen muy bien, que las consientan mucho. Muchas bendiciones. Y en la parte de aquí la vamos a poner un poquito, ¿ok? Un poquito. ¿Te fijas? Nada más en la parte de aquí para darle otro tipo a la sombra. Arribita de tu línea de tu ojo, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito día. Que reciban muchas flores y muchos regalitos. Muchos piropos. Aquí está. ¿Tú también celebras el Día de las Madres en Estados Unidos o no, Liz? ¿Celebramos los dos o no? Yo como yo voy a trabajar, va a ser algo muy sencillo, ¿no? Compramos un pastelito nada más. Y le voy a acelerar a mi hija el Día de hoy. Entonces va a ser algo muy sencillo para mí. Pero para mi hija, su cumpleaños... Ese cumpleaños no cumple hasta junio. Pero como se acaba la escuelita, ya ven que se hacen todas las fiestitas para que vaya la gente. Un poquito de maquillaje. Un poquito de corrector te me vamos a ocupar. Los maquillajes líquidos siempre, siempre vacíalos y lo agitas, ¿ok? Los agitas para que quede mucho mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Chicas hermosas. Siempre pongo una diadema, una de limita me pongo para que no se me manche el cabello. Así que sea doble, ¿verdad? Doble festejo. Doble festejo. Yo voy a tener mi cumpleaños en mayo. Entonces, imagínense. Mucho pastel. Mucho pastel. Ni modo. Bueno, el maquillaje, te lo pones así. Te lo puedes ir poniendo poco a poco el maquillaje. Recuerda que tu maquillaje, el tono del maquillaje, va con el tono del cuello, ¿ok? Estaba comentando Liz que aquí casi no hay festejos del día de las madres como en México que ponen las escuelas, ¿no? En México está bien bonito que ponen las escuelas, sus festivales. Aquí no. Aquí tienen el Spring Concert. ¿En el escuelito van a estar mis hijas? El Spring Concert y este... Y ya, pero no tienen así festejo el día de las madres. Yo lo que hago, por ejemplo, con esta brocha, me pongo el maquillaje, ¿no? Y lo que puedes hacer es, si quieres, con una esponjita, lo puedes aplicar mucho mejor. Porque hay zonas, por ejemplo, aquí en la parte de arriba o en la parte de aquí, que no me pongo mucho, ¿no? Entonces lo que puedes hacer ahí es, para cubrirte esta zona, nada más ahorita me voy a poner un poquito de corrector o con una brocha más delgadita, ¿ok? Para esta parte de aquí arriba. Esta parte de aquí arriba lo puedes completar con otra brocha más delgadita, ¿ok? O con una esponjita, para que no manche tu cabello. Pero es súper importante también esta parte de aquí, llegarle ahí. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. De las sienes y de la patilla. Y también del nariz. Yo tenía mucha patilla, pero me la quité con el láser. Y ahora una de mis hijas también tiene patilla. Y me estaba diciendo, ¿por qué no tienes tu mamá aquí pelitos? Y le digo, ¿por qué me los quité? Igual también te los voy a quitar a ti. Hola, Luqui, buenos días. Feliz día de las madres. Si eres mamá, feliz día de las madres. Y si no, feliz día de las mamacitas también. Un poquito de maquillaje o de corrector en la parte de aquí. Y lo que vamos a hacer con este maquillaje, Muy poquito, porque estos maquillajes vienen súper concentrados. ¿Te fijas? Mira, me quise poner poquito. Le voy a quitar el exceso aquí, porque no me traje toallita. Muy poquito de maquillaje. No necesitas tanto maquillaje aquí, ¿ok? Este maquillaje duran chorros. Me puse ahorita maquillaje también aquí en las ojeras. Pero vienen muy concentrados. Entonces con muy poquito. Te vas aplicando. Y si se falta más, te pones más. Es mejor de poquito en poquito, ¿ok? Es mejor de poquito en poquito y luego traes otro poquito que a ponerte en exceso. Con este mismo me estoy arreglando. ¿Te fijas? Me estoy arreglando aquí mi sombra. Me estoy poniendo en mi corrector para cubrirme unas venitas que tengo ahí. Tenemos muchas venitas en los ojos. Si tienes venitas en los ojos, te las puedes ir cubriendo. Y con esta misma brocha te estás ayudando un poquito a arreglar tu sombra. ¿Te fijas? Si te comes mucho la sombra, la sombra tiene que quedar igual los dos ojos, ¿ok? También la ceja. Este, si te queda mucho, este... Mucho maquillaje en la parte de aquí, a mí me gusta con el dedito quitarmelo. Y arreglarme esta parte de aquí. Para que quede bonito tu delineado. ¿Te fijas? ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo arreglamos también aquí? La parte de aquí. ¿Cómo se arregló? Y ahora sí, vamos a poner un poquito de contorno. ¡Ay! Muchas felicidades, Luqui. Feliz de las madres que te consientan mucho. Que a todas las consientan mucho, chicas hermosas. Qué bonito ser mamá, ¿verdad? Es muy difícil, no es trabajo, pero es muy bonito. Un poquito de... Yo le digo a mis hijas, es muy bonito ser mamá. Para que también sean, pero todo a su edad. A su edad. Un poquito de contorno. Y también la parte de aquí, un poquito de contorno. El contorno, los tonos oscuros, te ayudan un poquito a hacer más de esas zonas de ahí. ¿Ok? Un abrazo. Saludos hasta Veracruz. Qué hermosa, Luqui. Saludos hasta California. Liz también. Qué sortudas. Que somos mamis. Un poquito de rubor, chicas. Un poquito de rubor. El rubor yo me lo pongo... Te lo puedes poner aquí nada más, un poquito aquí en la mejilla, ¿sí? Otro. Yo me lo pongo arribita donde me puse lo cafecito. Para ayudarlo a que se difumine un poquito más. Que no se vea tan... Tan cafe nada más ahí. Un poquito de rubor me pongo en toda donde me puse lo... Lo otro. Un poquito de iluminador. Este iluminador me ha gustado mucho el doradito. Para esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Pero te lo tienes que quitar súper bien. Porque luego se nota mucho si me quedo ahí... Este... Si se queda así el... El bloque. Te lo quitas, ¿ok? Este, por ejemplo, me gusta para ponerme en la parte de aquí. No me lo pongo en toda la cara porque si no ando muy brillosa. Y a mí no me gusta tener brillosa. Sobre todo si tienes piel grasa. Cutis graso. No quieres tener brillosa. Entonces, yo por eso trato de no ponerme... No ponerme ahí, chicas. Este... Un poquito de... De este es iluminador. Sí, que no tiene tanto brillo. Este me lo pongo en la parte de aquí. En la parte de aquí. Un poquito en la nariz. Un poquito aquí en los labios. También te puedes poner un poquito aquí en la parte de abajo de los labios. Y con este mismo... Te puedes poner un poquito en la parte de aquí. Un poquito en la parte de aquí. Para darle ese brillito padre a tu ceja, ¿ok? Y lo que me sobró me lo voy a traer para la parte de aquí arribita. Entonces, este también de aquí me lo puse la primera vez y ahorita lo estoy difuminando, ¿ok? No quiero que te... No quiero que se note mucho el bloque. ¿Ok? También en la parte de aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, hermosas? Bonito día del Día de las Madres. Vamos a poner la máscara y un poquito de... Vamos a poner un poquito de... Este... ¿Cómo se llama? De splash. Este está muy fuerte. Los tonos... Estos labiales algunos son muy fuertes. A mí me gusta bajarlos un poquito. Estos labiales algunos son muy fuertes. Hay mates... Hay metálicos. Ahorita hay un poquito de brillito en la mañana cuando me laven la cara. El traje mariachi. Ojalá que les guste el mariachi que les traje. Espero que les guste. Me voy a poner un poquito de color mate. Así cuando tengas un labial que esté súper fuerte y que te guste mucho, lo puedes bajar combinándolo con otro labial. ¿Ok? Aquí tengo todos mis... Todos mis labiales. Splash. Y ahí te fijas, hay metálicos, hay opacos. Y lo que voy a hacer es con un lápiz. Aquí los tengo. Con un lápiz delineador lo voy a sellar. ¿Ok? Si no te dura mucho el lápiz, lo puedes sellar con un lápiz delineador como lo estoy haciendo yo. O también con un poquito de polvo translúcido. ¿Ok? Aquí está así. Y luego... Un poquito de polvo translúcido. Para sellar el maquillaje. El polvo translúcido te va a ayudar a que seamos con otro maquillaje. Se debe maquillar todo el día. Estamos con el polvo translúcido, estamos sellando el maquillaje. Aquí tengo también otro polvo. Aquí tengo también otro polvo. Puede ser polvo suelto o puede ser polvo compacto para sellar el maquillaje. Lo que sí es que agarramos una brocha muy gorda, así como esta, para sellarlo. Y cuando tengo blusa oscura, le hago un poquito para adelante, chicas. Para que no me caiga en mi ropa. Y aquí es donde tienes que aprovechar. Si tienes un poquito de párpados grasos, te puedes poner un poquito. También aquí así, en los ojos y un poquito en los labios. ¿Ok? Si quieres cubre más. Un poquito. Y ahora sí, vamos a ponernos... ¿Qué más hace falta? El spray fijador y la máscara 4D. Voy a poner una vez este. El spray fijador para que te dure la maquillaje todo el día. Sobre todo si vives en una zona muy húmeda o con mucho calor, te conviene ponértelo. ¿Ok? Y ahora sí vamos a ponernos la máscara 4D. Me gustó. Ayer nada más me la puse una vez. Vamos a ponernos un poquito más esta vez. Con movimientos para arriba. Con movimientos para arriba, chicas. Me la voy a poner nada más en un... ¿Cómo se llama? En un párpado. Me gustó. Para que la vean. Está muy padre el botecito. A mí me gusta mucho lo morado. No sé ustedes. Pero me gusta mucho el morado. Yo de todo. Como que cada quien me gusta diferente color. Porque a mí me gusta mucho el morado. A una de mis hijas le gusta mucho el amarillo. A otra le gusta mucho el azul y el rojo. Y me voy a poner un poquito más en la parte de abajo. ¿Ok? Esta tiene las fibras incluidas en el gel. Muchas veces con la sombra... Me manchique un poquito aquí. Entonces me voy a quitar esto. Muchas veces, chicas, con la... Con la otra... Con la máscara 3D. Se caeran los pelitos a la gente. Entonces estuvieron mejorando la fórmula. Y sacaron esta 4D. Se supone... Vienen aquí las fibras, ¿eh? Las fibras y el gel aquí vienen en este tubito todo junto. Y te los puedes ir poniendo. Hasta que te las hagas bien grandes tus pestañas. ¿Ok? Yo, por ejemplo, me pongo un poquito. Y luego lo que hago es que aquí me pongo así. Y yo te voy a igualar el otro ojo. ¿Ok? Nada más que lo que quiero es... Para mostrar la diferencia... Porque ahora me lo puse un poquito ayer. Y como el viernes. Hoy sí me puedo pintar un poquito más. Entonces te las vas poniendo. Hasta que logres... El tamaño de tus pestañas que te gustan. ¿Ok? Se siente muy ligera en los ojos. No se siente pesada ni nada. ¡Ay, me manché! ¡Me manché! Aquí está. Antes de que se seque. Con mi brochita. En la parte de aquí. Con otra brochita. Entonces te la vas poniendo. Hasta que te queden las pestañas muy largas. Ahí está. Entonces te la sigas poniendo. Si quieres ponerte un poquito más. Te la puedes poniendo un poquito más. Yo nada más me voy a quedar así. Porque me quiero tomar unas fotos. Para enseñárselas a mis clientas. La máscara. Que padre se ve. Ahí está. ¿Se fijas? Entonces nada más un poquito de máscara. Y te sigas poniendo. Hasta que quieras el tamaño de tus pestañas muy largas. Que tengan un muy bonito día. Cuídense mucho. Saludos. Hasta luego. Recuerden compartirme. Y le ponen compartido. Hasta luego.